¡Muy buenas, Marcotes! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de vuelta al canal. Bueno, vamos a hacer una Routation hoy. Poca cosa, un capítulo tranquilito, lo voy a hacer en solitario. No lo voy a hacer con los colegas de Cooperativis Paguey, así que bueno, esperemos tener un capítulo tranquilo, sin problemas, sin negligencias, sin averías, que sabéis que eso es complicado. Pero bueno, vamos al lío que... ¡Al loro! ¡Al loro! Llamo al servicio técnico. Pues ya te digo yo que voy a llamar. Me cago en la leche de un túno si voy a llamar al servicio técnico yo. Ya te digo yo, si los llamo, no los llamo. Hay un puto capítulo que no tenga problemas, oye. Me cago en la leche... Este... Estos, si los llamo, no los llamo. Y encima la musiquita ahora. Muy buenas. Ha llamado al servicio técnico de la cooperativa Spagame. En estos momentos, todos nuestros operadores están ocupados o en ruta. Por favor, espere y tenga la amabilidad de volver a intentarlo más tarde. Gracias. Y encima me cuelga. Me cago en la leche. Vamos a volver a llamar. Otra vez la musiquita, los cojones. Estos de cooperativa Spagame están siempre liados, ¿eh? ¿Cuál hay que esperar? Otra vez. Muy buenas, buenas. Sí. Ha llamado al servicio técnico de la cooperativa Spagame. En estos momentos, todos nuestros operadores están ocupados. Parece que se está enfadando, ¿eh? Espere y tenga la amabilidad de volver a intentar más tarde. Vamos a ver, hombre. Vais a decir que tantos cuestan. Me cago en la leche. Mira, mira. Buenas, buenas. Vamos a llamar al servicio técnico de la cooperativa Spagame. En estos momentos, todos nuestros operadores están ocupados o en ruta. Por favor. Espera. Y tenga la amabilidad de volver a intentarlo más tarde. Gracias, hombre. Esto no va a quedar así. Esto no va a quedar así. Espérate que salte la máquina y que la coja una persona que verás tú. Verás tú. Me cago en la leche. Madre mía. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Es que no te cansa? ¿Es que no te cansa? Mira. Acabo de llamar y le he dicho a ese servicio técnico. Como llámenle otra vez, tío. Que no se lo coja. Anul. Banéalo. Me cago en. Quiquealo. Esto está... Que por favor. Espera y tenga la amabilidad de volver a intentar lo más tarde que te voy a reventar la vida, tío. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, madre mía. Hola. Mira que te diga ya. Mira. El servicio técnico, aunque tuvieras que no te vas a coger más la llamada, son pesados. Mira que te diga ya. Por favor. Espera, tío. Ya, no, no, esta no es. Ya, mira. Te estaba hablando con el tiracalas que te voy a reventar como te pillé con el camión por hoy. Lo último en el que te traigo. ¿Qué? 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 Hostia, con el servicio técnico. Luego queremos ganar todo lo mismo. Parece que el del servicio técnico se está cabreando, pero lo voy a volver a intentar. Esto hay que volver a intentarlo otra vez. Me tienen que ayudar a identificar este código. Mira, se ha acabado, albondiguita. ¿Albondiguita? Se llama la policía. Que no vuelvas a llamar, me cago en la fin que te voy a pinchar las ruedas, albondiguita. Que me voy a tirar con el caminito y voy a echar la casa abajo. ¿Cómo está el servicio técnico en este país? ¿Cómo está el servicio técnico en este país? Uno que no sabe tiene que preguntar. ¿Qué nos queda? Pues al final voy a tener que verme los tutoriales. Bueno, no. Espera un momento. Espera un momento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vicio, estás por ahí? ¿Estás en ruta? ¿Por qué no me echas una mano? ¿Cómo está el servicio técnico en este país? ¿Cómo está el servicio técnico en este país? ¿Cómo está el servicio técnico en este país?